Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy DyerMaker y esto es FIFA 2018, Mundial de Rusia y vamos con Alemania contra Suecia, creo, Suecia, perdón, creo que si le ganamos a Suecia la eliminamos del campeonato, que coño es ese niño? Bueno, da igual, vamos al lío, vamos a ver si tenemos un poquito de suerte, se me ha vuelto a cambiar los controles, madre mía del amor hermoso Mierda, ahí me equivoqué el botón, simplemente me equivoqué el botón Si pudiera tirar las cosas un poquito mejor Que buena la salida del portero ahí Ahora para el juego cuando la recupero, tío, está jodido Está a tomar por culo el juego La tenía yo, ¿eh? A mí no me joda Está a tomar por culo No, pero ese no, tío Sigue, 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 Müller Uy, joder, Asil Corren encima, tío Ah, correrá, corre el de arriba, coño Vaya pase, cómo pegas tan fuerte Desde la media altura, tío Ese golpe es irreal totalmente, tío O sea, esa fuerza en el golpe es irreal Fuera de juego creo, capito Lo que no, 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 no Me pasé de fuerza Va, se le fue No me seleccionas a los que quiero Y me marcan goles así Porque no me selecciona el jugador que necesito Al que quiero y al que necesito Solo me selecciona el que le... A uno random Y esa es la tercera partida seguida Que sin hacer el huevo ellos Me marcan un gol haciendo eso Es que es imposible mantener una portería a cero Cuando tiene la máquina Tanta facilidad Para hacer esto, tío Venga, va Subimos al puto ataque, tío Nah, es que no se puede hacer nada, tío Este juego se va a... Lo va a ganar el que sea visitante En todos los partidos Vete a tomar por el culo ya, hombre Pero métele la puta pierna ahí No voy a hacer daño, coño Que ni para eso vale el juego este De los cojones, tío Ni para eso vale el juego, tío Ni para hacer una entrada de esas Deslizándote ahí A reventar la pierna, coño Quiero parar la jugada No lo entiende el juego de los cojones, tío Que lo que necesito es parar la jugada ¿Me importa una mierda que me enseñe en tarjeta? Si es que es muy lento, tío Mira, mira Hago la entrada y media hora más tarde Es cuando se tira al suelo, tío Es que no, no, no Es que no se puede hacer nada, tío En este juego Estoy pensándome muy mucho En mandar a la mierda el juego Hasta que me compre el mando, tío Vete a tomar por el culo ¡No esperes la puta pelota, coño! Pita ya la final de la primera parte Ya está, ya está mal que reventado, tío En fin, flipo Flipo, 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 flipo mucho Flipo muchísimo con este jugador Con este requi... Con este juego con todo esto, tío Vaya tela, tío ¡Vaya tela! Está a tomar por el culo ya, hombre ¿Quién se la queda? Él Porque sí Porque le salen los cojones al juego ¡No esperen la pelota! Y se le queda a él A él, a él Mira que hay gente, tío Y se le queda a ese, tío Se le queda... Me cago en todos sus muertos pisoteados Del juego de los cojones del averno No, tío Vaya pase, tío Vaya pase de mierda Pero por qué lo hacen con tan... Con tan poca fuerza ¿Por qué disparan con...? O sea, hacen los pases Con... Están anemiaos Cuando le da fuerza al pase, tío A las manos, tío Pero vamos Que no tienes toda la puta portería para tirar Cago en todo, tío Tírame el desmarque Gol No fuera de juego, ¿no? Venga, sí Reis por así Joder, qué miedo del Royce, tío A él le hubiera salido un tiro a la escuadra Vaya Mierda de cuerpo me ha metido, tío Y... O sea, un empujoncito Y me se la lleva, tío Y se le queda a él Vaya, 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 vaya Sí, señor Mierda de cuerpo ¡Vaya, ahora! Mierda de cuerpo Y me ha Vaya, vaya a ser Un momento No, al que se está desmarcando Que está totalmente solo entre línea Ese era el pase No el que está marcado tirando el desmarque Para romper la línea defensiva Eso es como funciona el fútbol, joder Me cago hasta en Jesucristo, tío Es que el juego Los desarrollos no entienden como funciona el fútbol Definitivamente Porque de una jugada Que era un gol, o sea, una jugada peligro clara Generan una en contra ¡Hala, hala! ¡No, tío! ¡Qué rabio! ¡Qué fácil me la he quitado, tío! ¡No! Mira, 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 mira Es que no me jodas, tío Es que no me jodas ¡Qué facilidad! ¡Es que no me jodas! ¡Qué facilidad! ¡Y yo no puedo hacer eso, tío! No, el pase era el de abajo ¡Joder, tío! Pero ¿por qué me haces los pases donde te da la gana? ¡Juego de mierda, tío! ¡Va, venga, va, va, va! ¡No, tío! ¡Vaya pase, vaya pase, vaya pase Que no me han dado yo y me lo ha hecho así ¡Eso él lo marca! ¡Eso la máquina lo marca y lo manda a la escuadra! ¡Joder, macho, tío! ¡Joder, macho, tío! ¡Qué asco de partido, colega! ¡No! ¡Vamos, joder! ¡Corre, me cago en tu puta madre! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Pero que me están pujando! ¡Qué putada de juego, tío! Perdido el partido, ¿ya? ¡No! ¡Me puedes cortar la jugada de contragolpe! ¡Ahí, me cago en Dios de juego de mierda, tío! ¡Es que es flipante! ¡El juego este está hecho para frustrar a la puta peña, tío! ¡No me jodas! Que yo sé que me falta el joystick y tal Y no sé cuánto y toda la movida Pero es que la manera en la que me han marcado los tres goles Es que ni con joystick ni sin joystick ¡Uh, qué ragueos! Con el buen rollo que traigo ya al canal Y es el FIFA, el fútbol Y ponerme de los nervios, tío En serio, dos, tres Pero es que Es que esos tres goles No... ¡Me cago en Dios, tío! ¡A tomar por culo!